Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA Teacredita. Se llevó a cabo la ceremonia de entrega de becas a los estudiantes de los mejores promedios académicos en el año 2014-2. En días pasados, la Universidad de la Gran Colombia realizó el acto de entrega de becas para aquellos estudiantes que registraron el mejor promedio académico de su programa o promedios iguales o superiores a 4.8. De esta forma, la Universidad estimula a estos estudiantes otorgándoles un descuento hasta del 100% en el valor de la matrícula para el siguiente semestre. Para aquellos estudiantes que culminaron su plan de estudios, la Universidad de la Gran Colombia les otorgó la exoneración en los derechos de grado. Es importante anotar que este semestre tuvimos un gran número de estudiantes que se hicieron merecedores a este importante reconocimiento. De esta forma, la Universidad de la Gran Colombia motiva y hace un reconocimiento a los estudiantes con excelencia académica. La Medi fue bastante importante y bastante halagador. Fue un incentivo tanto como para seguir así y mejorando y para seguir alcanzando mis metas. Es un paso bastante grande y una motivación en la cual puedo encontrar como una especie de fortificación tanto en el interior como en lo que puedo expresar. Es muy gratificante recibir este reconocimiento por parte de la Universidad, donde vemos que se ve reflejado todo ese esfuerzo, esa disciplina que durante el semestre anterior dedicamos noche a noche, estudiando, esforzándonos. Igualmente es muy importante a las personas decirles que eso es fruto de la pasión y de las ganas que tenga uno verdaderamente de estudiar. Cuando uno hace lo que le gusta, definitivamente los resultados se ven. Lo primero es fijarse la meta desde el principio, querer y saber exactamente para dónde uno va y sobre todo la disciplina y la dedicación. Es lo que me llevó a tener estos resultados. Tener claro qué es lo que uno viene a hacer a la universidad, dedicarse a lo que uno se fija, las metas que uno quiere alcanzar y cada día entregar todo de parte de uno. Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita.